. Sí, ¿no? Estamos todos, ¿no? 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… Sí, sí. ¡Lego por la última, Pablo! ¡Covia Legosidas! En equipos, objetos normales. Estoy muy difícil. Todos los vehículos y 8 carreras. ¡Sigo, joven! ¿Quién eres? ¿Quién es Sigo? Eh… Shadow, eh. Ah… Sigo Shad. ¡No, el boomerang! ¡Ay, el boomerang, que rebotas 50 veces! Vale. A mí es como todo rojo. A Souser, me jodiste, que lo sepas. ¿Por qué? ¿Han tirado un plátano? Sí. ¡Ay, me choco! Me encanta cómo Juan lo dice toserio. Es increíble, es increíble. Da miedo, eh. Va, 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 va… ¡Ay, me matan! ¡Ay! Pero te caras a faca, te caras… No. Eh, no, 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 no. Bueno, no pasa nada. Estamos top 3. Eh… No, top 2. Oye, se nota que tengo el huesito. ¿Quién es top 1? El, el… Nadie, ¿no? Tira, tira. Vale, pues… Ah, él me con plátano. Pero oye, ¿esto es una broma o qué pasa? ¡Cuida con faca! Voy a tener que ir igual hoy. ¡No! Oye, 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 que hacen top 4, eh. Oye, oye, la liada. Oye, 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 oye. Eh, Rubius, ponte la… ¡Rubius! ¡Rubius, no! Tira, tira la bala, Rubius. ¡Pero tira la bala! Rubius está mute. Está muteado, está muteado. Vale, vale, vale. Ya, pero ya nada. Ay, quinto, tú. Top 4, qué follada, chaval. Jódete yo. Qué follada nos acaban de pegar, eh. Sigo Shad, sigo Abbi, sigo Rai, sigo faca. Hola, chaval. 4. No pasa nada, es la primera, es para irse confíen. Vale, chile, chile. Es para irse confíen, no pasa nada. Uf. Eh… Rubius, ¿por qué no has tirado la bala? Sí que la he tirado. Pero la has tirado al final. Ya, pero pensaba que quedaba otra ronda y tenía la estrella. O sea, era todo. ¡Bueno! ¡Noooooo! Vale, chavales, nos sacan 24 puntos, eh. Nos sacan 24 puntos, pero chill. La primera, la primera. Si vemos que estamos jodidos, siempre podemos votar por Parque Llorón, porque ahí siempre es random, en plan ¿quién gana, sabes? ¿Y si ganan ellos? Mmm… Eso no lo había pensado. Por eso es la extensión que estamos disocibados. ¡Hazlo probando! Eh, mapa croma, mapa croma. Sí, sí, sí. En verdad, aquí yo quiero saber que se le pueden hacer muchas animaciones. En verdad, eso sí va a decir. Podemos meterle croma a esto. Y risas, eh. Y ponerte detrás de fondo, ¿sabes? Por el ratio de Grefg de fondo. ¡Uh! Y todos mañana vacaciones. Y mañana vacaciones. Porque es el culo de Grefg. Faka… Claro, es doble. Es por el culo y porque es el de Grefg, que está baneado, ¿no? Es otro culo, no hay problema. No, no, es otro, pues bueno. Ay, madre mía. Pero es de Grefg, Jack, cuidado. Yo voy último. Buah, buenísimo. Bien, 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 bien. Vale, estoy joya, estoy joya, estoy joya. Te remonta, te remonta. Ahora, ahora, ahora. La vida me sonríe, por fin me sonríe. He comido un plátano fantasma. Eh… Ay, Shadowune, de verdad. Yo estoy chilling, eh. Qué pesado, yo estoy aquí tranquilo. Shadowune, ¿hay algún juego que juegue tranquilo? Normal, no. Sin estar teniendo una embolia. No, yo creo que no. Vale, ¿quién va segundo? ¿Suelto la bomba de primero o no? De Pokémon no sabía nada el año pasado y quedó segundo. Eh, si nadie dice nada, tú suéltala. Venga, la suelto ahí en medio, ¿vale? Allá va. Puu. Buena, buena, buena. Uy, buenísima. Ay, coño, justo me ha dado esto, tío. Putada. Yo he estado ahora mismo. Tiro estrella, mato a Ryobo. Voy tercero. Me ha reventado. ¿Quién es ese? Ryo, mato a mí, creo, ¿no? No, 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 no. Yo no he dado nadie, no tenía nada. Back in flying, chicos. Vale, tengo… Vale, vamos top tres, ¿no? Sí, sí, vamos top tres. Vale. ¿Para San Zul o me ahorro? Eh, guardo. Toco, papi, toco. Sí, sí, no, no, guárdatelo, que vamos los tres primeros. ¡Hostia, Slyber, lo siento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Slyber! Tengo que tirarlo, eh. Tengo que tirarlo. Tengo que tirarlo. Tengo que tirarlo. ¿Qué hubiera pasado primero que dices? Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado. Vale, bien, remontamos, remontamos, chat. Nada, nada. Remontamos aquí. ¿A ver? ¡Último! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Buenísima. Bien, bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Me voy a mutear para jugar muy tryhard esta, ¿ok? Venga, jugamos full mute de esta los 6. Sí, 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 a ver. Súper callados, en plan… Venga, va. Muy segundo, va. Con silencio. Pero no nos muteamos, solamente silencio absoluto. Vale, vamos, 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 vamos. Tres, dos, uno… Muchas gracias por la cuenta atrás, porque estaba perdidísimo. A ver cómo salga. Después si no salga, si no ves. Voy en segunda posición, chicos. Voy último. Primero. Axo Acer, tú puedes, venga. Me mata. No pasa nada, Carlos. No te preocupes, que no eres el protagonista, tranquilo. Eres libre, tío. De fondo suena me matan. Y baja una posición de primero a segundo, es increíble. He bajado a quinto. Vale, vamos todos en el top tres ahora mismo, top cuatro. Vamos volando, vamos volando. La clave va a ser no hablar, eh. Madre mía, me he comido tu plátano. ¡No! Hostia. Me he comido una bomba entera. Llega, sigo el Eski. Llega, sigo el Eski. Cuidao. Sí, sí, tiene… Hostia, Axo Acer, perdóname. Tiene la concha atrás en Eski, cuidado. Vale, vale. Tengo dos, me cubro, me cubro. Dios, la bola de gualiwis que hay ahí, tío. Voy a intentar matar al Eski, eh. La intento matar aquí. Mátala, mátala, reviéntala. ¡Muele! No toques al Piano, nunca más. ¡Vamooo! Si le toca al Piano, Eski, toma. Te sigues a doble, ten cuidado, eh. Toca esta, Piana. Toca esta. Toca esta. Le he llamado Piana. Como si Piana fuese un insulto, ¿sabes? Uy, 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 cuidado. Piana. Piana y el jato. Vale, bueno, Beno. No, la bomba, la bomba. Vale. El Eski no sé, no te creas tú, eh. Me han quitado una roja. ¿Confiáis en mí? Vamos. ¡Ooooh! ¡Quien me ha dado! ¡No, de esa! ¡No, player, no! Ay, ay, ay. Increíble, Carlos. Rubius, cuidado, no te acerques a mí. ¡No te acerques a mí! Si es que… Por estar muteao. Me has puesto nervioso, tío. Muy quinto ahora mismo. ¡Azulva, azulva, azulva! Vale, vale. Cuidado. ¡Toma, Juan! Vale, bien, bien, bien. Venga, yo creo que aquí volando también, ¿no? ¡Toma! ¡Aaah! ¡Ostias! ¡Octavo, qué dices! Hostia, décimo, tío. Qué asco de vida, loco. Qué asco de vida. ¡Dios! ¡As increíbles! Ese es el karma por lo que te he dicho. A ver, vamos muy mal, eh. Vamos jodidos, eh. Top 5. Creo que ustedes son el problema, eh. ¡Uf! ¡Hostia, 125, 121, eh! ¡Vamos igualadísimos, chavales! ¿En serio? 125, 121. ¡Estamos ganando! Eh, de 4 puntos ahora mismo. ¡Uf! ¡Hostia! Estamos jugando el tercer puesto, ¿no? Bueno, no. O sea, sí, nos estamos jugando con ellos, que entren ellos y otros. Si entran otros, nos vienen mejor, porque ya les hemos ganado, ¿sabes? Ah, vale, vale. Si no ganan esto, le damos más chance a que nos vuelvan a ganar. Pero después de esto sí que es la final. Sí, sí, sí. Después de esto, la final ya. Vamos. Vamos. ¿Esto cómo es jardín? No, mansión ninja, eso es. No, mansión ninja, sí. Mansión ninja. Aquí es donde hay que tirar el cohete justo al final, o sea, el último salto. Después del vuelo, después del vuelo es. Venga, activemos el modo sexo, por favor. ¿Vamos? ¡Hostia! Empiezo mal. Bien, bien, bien. Yo es que no quiero hacer el salto de la primera curva porque es que me caigo. Me caí de agua. Me caí de agua. Por gilipollas. ¿Quién es el 2? ¿Adone o…? Sí. Vale, 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 vale. Bien, este mapa, ya me lo sé, de arriba a abajo. ¡Vamos! A ver, ¿es mejor por arriba o por abajo, Oliver? Por arriba. O sea, por arriba antes del vuelo, después del vuelo o por abajo. ¿Cómo? ¿Cómo que…? Eso no tiene ningún sentido. Sí, sí. Es que a ver… Puedes ir por la… ¿Cómo que antes del vuelo? A ver, hay un vuelo. Ah, por abajo, por abajo. ¿Por abajo? Me cago en… Por arriba viene bien, pero un poquito por abajo primero, luego pruebas… A ver, depende del día, ¿no? Un día abajo, otro día arriba… Vas cambiando. Claro, a ver, al final la variedad está al gusto, de todas formas. A mí me gusta abajo. Por arriba también está bien de vez en cuando, ¿eh? Acabo de reventar el segundo. Bueno, por arriba no me la juego. No, me la juego. Ahora siempre aquí la cago. Joder. Y hay que subir las escaleras, entiendo, ¿no? Yo también, ¿vale? Vale. Vale, ¿el Bilbal a dónde aquí? ¿Sliber? Al final del vuelo, al final del vuelo. Vale. Ojo, ojo. ¿Dónde está el vuelo? Ah… Creo que estoy en centro cocotero yo, ¿eh, chicos? Ah… Tengo el mapa. ¿Mato a Sadowne? ¡No! ¡Miau! ¿Pero por qué? ¡Miau! Oye, de verdad, me vuelve a caer. ¡Hostia! ¿Quiénes tres? ¿Pero por qué me choco así yo, de verdad? ¿Por qué te ha rentado todo el mundo? Más que cuatro cosas de golpe. Mucho Bilbal a, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Tiro fantasma, por si os robo algo. La bala después del vuelo, entonces, ¿no? La bala después del vuelo, sí. Justo después, cuando vas a aterrizar. Te lleva casi a la meta. Pero… Me encantan los Saiguis, que parecen un grupo K-popper, tío. Sí. Vale, yo gano. Vale. Ok. Ya, pero es un equipo Slyber esto, eh, de todas formas. Ya, bueno, pero estoy comunicando mi posición, tonto. Vale, voy para allá, ¿eh? Tontito. Después del vuelo. Vale, yo gano, soy el mejor. Hostia, pero es que… Pero eres el equipo último, Axo. ¿Soy muy bueno, chicos? Mmm… Sí, creo que sí. Ah, vale, entonces… Axozer y yo estamos ahora mismo en la mierda. Están un cumpleaños. Ya fatal. Yo he quedado quinto, ¿eh? Yo de la chingada, noveno. A ver… Uf, 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 aquí nos han follado. Ay, nos acaban de abrir el culo. Uf, que alguien calcule. Sumen los inteligentes del chat, que sumen, por favor. Esto está muy mal. Hostia… Hay que remontar ahora. ¿Cómo vamos? Vamos, dos puntos por debajo. 163, 165. ¡Madre de Dios! ¿Cómo han perdido esto con los demás? ¡Madre de Dios! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Super, te va a dejar todo. Suerte, suerte. Bien, bien, cojoteros, cojoteros. Pon a Eri, pon a Eri. La victoria moral la hemos ganado. Nos ha tocado la nuestra. Venga, focus. Focus, focus. ¿Por qué no ha salido con el buffo? Me da mucha risa el… Hay como una especie de tortuga, no sé lo que se llama, en moto. Y esto es chiquitita. ¿El Koopa? Sí. ¿Y podríamos decir que te preocupa eso? Aparte de jugar en silencio, no, ¿no? Oye, que van top 3. Tiro rojas aquí, eh. Tira roja, tira roja y me la cargo yo. Tira roja al Eski y yo me cargo a Sadowne. Vale, vale. Sigo shot. Me ha venido a mí. No, te ha venido a ti, fuck. Pero da igual, no pasa nada. Tengo yo una, a ver si suelta… ¿Quién es el cuarto? Un ciego. Pero sé que han matado, cabrón. Parece que voy esquivando monedas, o sea, no las quiero coger. Eh, por favor, ¿cómo vais? Primero. Cuarto y Rubius tercero. Vamos bien, vamos bien. Vale, hay alguien que va… Ah, Sadowne, me lo cargo. Vale, buenísima. Vale, top 3, top 3. Eso es, ¿lo veis? Juan me va a pegar sin querer. Pero ¿cómo me choco ahí, tío? No sé cómo girarlo, hostia puta. Joder, aquí me va a pegar a alguien. Oye, qué triste, que me ha pasado. Vale. Sigo uno. Una Bilbala, tío. Vale. Vale, voy a estar ahora mismo. Top 2. Sí. Tercero, ¿quién va? Testo, quinto… Tengo otra Bilbala, eh. Tengo azul, va, azul, va, azul. Vale, vale. Vale, yo tiro Bilbala. ¿Tenéis un rayo? Cuidado, Sekian, cuidado, Sekian. ¡Ooooh! Me abro. Buenísima. Qué bien, Ashofer, qué bien ahí la comunicación, eh. Pero de verdad, tío, ¿por qué me paráis todo el rato? Me cago en la cona. Otra Bilbala. Yo si voy al final. ¿Quién es el segundo? Yo. Vale, escúchame. Voy a dejar en la meta, cerrado, muy cerrado, una bomba. Ten cuidado, eh. Vale, vale, vale. Ábrete, ábrete aquí, eh. La dejo aquí, cerrada. Vale, vale, vale. La dejo ahí, ahí se la come el esqui. No, bueno. Da igual. Top tres, ¿no? Bien, bien, top tres, top tres, vamos, 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 vamos. Vamos, muy bien, muy bien, muy bien, remontada. ¡Vamos! Vamos, vamos, venga, bien, bien, bien. Buenísima, chicos, buenísima. Sois leyendas del gaming. Aquí hemos recuperado mucho, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que aquí sacamos ahora… La diferencia es de 18 puntos. ¿Perdiendo o ganando? Ganando, ganando, ganando. ¡Joder, eh! ¡No! Va, te cae la suya, va, te cae la suya, va, te cae la suya. Me muteo, me muteo, voy tráigar, voy tráigar, me muteo. Foco como antes. Let's fucking go. Vale, vale, vamos, vamos, vamos. Mi mitad favorita, sí. Quiero que Kalo, eh. Ah, no. Mmm… Yo se salía mal. Esa es la Frida, ¿no? Eh. La Frida-Kalo, ¿no? Aquí hicieron mucho de ver. Somos bobísimos. Qué malo. No acabo de dar cuenta. Vale. Frida, motherfucking, creo que Kalo. Dejo Plátano en el doble, en el feto. Ay, 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 ay. Vale, buenísima. Cárgate la llave, por favor. No sé cómo no me cae todavía, eh, te lo digo. Estas monedas. Yo voy muy close, eh. ¡No! ¡Quién me ha socao! ¡Mierda! ¡Alguien me ha tirao! Me ha soco con alguien y me ha tirao. Cuidao que está el eski aquí, eh. ¡Maleski, el boomeran! ¡Toma, el eski, el boomeran! ¡Toma! A rebufo. Qué risa va de mala, chicos. Hostia… Hay Plátano en el doble objeto, cuidao. Plátano en el doble objeto, eh. ¡No! Mucha gente aquí, eh. Mucha gente aquí, madre de Dios. Cuidado, un plátano en la doble. ¡Me he caído! ¡Ay, me caído! Vale, vale, top tres. Hay Plátano en el doble objeto, eh. Sí. Vale. Vamos. Yo sigo uno. Vale, me cargo a Shadowne. Va azul. Sigo. ¡Hostia! No, me han reventao. Cuidado, Ryovo. Vale, me cargo a Ryovo. ¿Quién es el dos? Eh, Shadowne. Uy, Shadowne… Shadowne top dos, yo top tres y luego top cuatro, eh. Vale. Tengo una bomba de primero. No pasan, no pasan. El problema es que aquí, cualquiera que falle un poco… Sí, sí, eh. Un montón de puestos. Cuidado, porque están todos pegados a Shadowne, eh. O sea, pueden hacer top cuatro fácil. Ah, me salgo, me salgo. Eh… ¿Quién es dos ahora? Shadowne. Vale, voy a dejarle bomba en la meta, eh. Vale. ¡No! Entre las rocas esas. Entre las rocas le dejo la bomba. Dale, dale, dale. De una, de una. Joder, me han matado con 200 cosas y me han tirado. Vale, voy quinto, voy quinto, voy quinto. Uf. La bomba, la bomba. Se la come, se la come, se la come. Vamos. Se la ha comido, creo. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a ahí! ¡Este es el segundo! ¡No! ¡Vamos! Buenas, tío. Sí, vale. Pero bien, ¿no? ¡Vamos! ¡Otro bien! ¡A punto! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! Buena, 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 buena. La bombita, eh. El bombazo. La bombita se la lia muchísimo, eh. El bombazo informativo. El bombazo informativo. Qué bien, qué bien, qué bien. Vale, de repente sacamos 40 puntos, chavales. Vamos. Cierda, no la tiene. Esta no es Parque Bebé. Yo también me confundí. Va a tocar una de esas, seguro. Ya verás. No creo, no creo. Sí, me ha robado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Pon a Erie de fondo, pon a Erie. ¡Uy, uy, 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 uy! Full lloros, gente. Vamo, 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 vamo. Venga, vamo. Me encanta pitar, es como que se asustan todos, tío. Sí. Sí, eh, eh. Mierda. Me cago en todo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ha hecho el lío. Ha escondido el equipo. Me sigues a doble, eh. Una seta triste, tú. Me siguen varios. Tío, una seta de verdad. Sí, sí, una seta triste. Es como… Toma. Te doy algo porque has coge la caja, pero si no… Toma la esquija, anda. Vas segundo, ¿verdad, Rubius? Sí. Ok. Vale. Eh… Ábrete aquí. Vete por la izquierda, ¿vale? Vale. Dejo bomba. Me ha caído y entró, sin querer. Vaya. A ver… ¡Ay! Vale, sigo uno. Vaya, mi octavo. Esta hora. En va de primero, creo que las cagué. Da igual, no te preocupes. No pasa nada. No, perdón, Rubius. ¿Vale? ¡Madre! ¡Ay, Kamba! Cuidado la bala, cuidado la bala, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. ¡Allá va! Es que me cago en la puta, eh. ¡Allá va! ¡Ah! ¡Fly free! ¡Ay, Plátano! ¡Ay, Plátano! ¡Ay, ay! ¿Qué estoy haciendo, chicos? Matos a Dove, creo. ¡Noooo! ¡Qué decente! Nada, nada, nada. Esto se ha pasado, octavo. ¡Ah, la bomba! ¡Esa es la meta! ¡Vale, primero! ¡Vamoooos! ¡Noooo! ¡Noooo! He quedado último, he quedado último. Décimo. He quedado último, he quedado último. ¡Hostia! De segundo a doce, tío, acabo ya. ¡Qué cagada! Me quiero dar un tiro. ¡Hostia, chaval! No más parque de D. No, no, parque de D no se ve nada. No. No era de Astrat, eh. No, 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 no. Tu mejor mapa, Sliver. ¡Ah! Pon, 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 Sliver, pon, pon, pon… ¡Vase polar, vase polar, vase polar! ¡Vase polar, vase polar, vase polar! Vais a flipar, eh. Va a volar, eh. Está abajo, en las de abajo, creo. La copa te doy fuerza. La que es un Yoshi verde, un Yoshi verde y un Yoshi amarillo. Si no fuera porque son Toad… ¡Vale, vale, vale, un Toad! ¡Wow! No hay Yoshi's, no hay Yoshi's. Son Toads, Toads. ¡Esa no es! ¡Esa es otro Toad, Juan! Nos pueden ganar perfectamente, pero va a tocar… Si sacan parque BB de nuevo, me voy a pasar… ¡No, no, no! ¡Vamooo! ¡Vamooo! Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, 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 vamos. La mejor carrera… Creo que la mola conozca. Vamos, 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 vamos. La mejor carrera es Liber. Vale, vale. Vale, vale. Voy flying. Camino verde aquí. Se viene, eh. Camino verde aquí. Vamos, vamos, vamos. Ya sé cuál, ya sé cuál. Una trazada, va por ti Carlos Sliber. Camino verde. Verde, verde, verde siempre es bueno. Verde, siempre verde. Te quiero verde, te quiero verde. Vamos. Verde es mejor. Verde es mejor, verde es mejor. Es lo más complicado. No he cogido objeto, de verdad. Qué mierda soy, coño. Vamos. Vale, te pones dos. Vale. A ver si no me caigo. Te voy a saltar del truco de la Wii U. Es increíble. El truco de saltar, eso es. Yo traté de saltar y frené, entonces estoy un poquito jodido, amigos. No pasa nada, no pasa nada. Ahí. Vale, sigo uno. Vale. He intentado pillar ventaja. Aquí, cuidado, que puede salir rayo, eh. Aquí sí que puede salir rayo. Sí, el rayo aquí. Cuidado. ¡Uf! ¡Uh, vamos volando, vamos volando! ¡Vale, Armar! ¡Uy! ¿Cómo vais? ¿Veis esto ahora mismo? Vamos primero y segundo. Mira el azul, 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 azul. Me da como siempre, tío. Me la he comido. Como siempre, macho. ¡Ay, me la he comido! Me he concentrado el azul. Me ha soltado sin querer la roja, tío. Seguimos primero y segundo, ¿no, Seki? ¡Nooo! Qué cabrón. Me he robado un bug, no veras. ¿Qué? Uy, va. Están tiradas para atrás. Hostia, tengo… ¿Quién mata a cero? ¿Ellos? Mmm… Supongo. Eh, Sekihan, pásame, ¿vale? Vale. No hago el atajo. Pasas por ahí y dejo bomba en la mesa. Voy a estar ahí mismo, eh. Ah, vale, vale. ¡Cuidado, Rubius! Vale, vale, vale. Me alejo… ¡¿Qué?! ¿Vale? La paro, la paro. ¡Va azul, va azul, hostia! ¡Va azul, tío! ¡Oh, fuck! No pasa nada, no pasa nada. Me ha jodido muchísimo. No pasa nada, no pasa nada. Se mantiene top uno. Se mantiene top uno. ¿Quién va a tres? Yo. Vale, vale, ok. Entonces, nada. Oye, puto… Boomerang, tío. Me ha jodido muchísimo el Boomerang. Hostia, acabo de verlo, Sekihan. Acabo de verlo. ¡Chaval, Dios! ¡Dios, no sé cómo esquiva ese plátano! ¡Hagan clip, por favor! ¡Madre mía! Vale, he tirado. ¡Qué barbaridad, qué carrera! Voy con bala, voy con bala. ¡Voy con bala, voy con bala, voy con bala! ¡Con el drone de por la delito al el Liver! ¡Puto cañón, tío! ¡Va atrás! ¡Mira la bomba, mira la bomba! ¡Mira la bomba, mira la bomba! ¡Cobais, cobais, cobais! ¿Primero y segundo? ¡Qué buena! Octavo. Me han reventado muchísimo, tío. ¡Ay, priiii, po, 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 po! Ok, ahí voy a dejar la bomba. Bien, bien, chicos, bien, bien. Esta es la última, ¿no? Era la última esta. ¡Qué trazada, Jot! ¡Increíble! Ni putea, pero nos quedamos igual, creo, ¿eh? No, hemos ganado, hemos ganado. ¡Ah, nice! 342, 314 hemos terminado. ¡Vamoo! Una igualada, ¿eh? Tres victorias. Esto significa que... De tres. Ganamos las tres. Nos vamos a la final, nos vamos a la final. Ahora, la final y la última. Ha ganado el equipo de Queroro al de Gaby, ¿eh? ¡Ojo! Sí, 36. Bueno, de locos. Ganamos esta ronda también. Pasamos a la final. Muy guapo el equipo, ¿eh? Estamos haciéndolo de locos. O sea que nada, se vienen cositas, ¿no? Va a ser formato war total. 6 contra 6, 12 carreras. Como una guardia competitiva, pero con rubios, es que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, vamos allá, ¿no? A ver, ¿contra quién nos toca en la final? No sé si contra Queroro, contra Gaby o contra quién. Pero bueno, puede estar repiola.